Ah, viejo capitán, el cabo de hornos te vio surgir largas veces con decorado de lluvias y tempestades, tus manos engarqueadas al timón destilaban la escarcha de tus penas, mientras tus ojos de paro acujillaban los húmedos abismos de las desilusiones pasadas. Ah, borrachera de mar, capitán, navegaste así treinta años sobre el lomo tremendo de los temporales, nevadas las sienes de náuticos recuerdos, descansas hoy entre tus nietos, hablando de caleuches y leyendas marineras, escritas con la tinta de vaivén y espuma con que escriben las olas. Ah, borrachera de mar, capitán, en silencio los muchachos te escuchan y ya quieren zarpar en el barco imaginario de tus ojos, y brotan más leyendas de tu pipa y de tu mar, bebes junto al oleaje calmoso del pasado, y el viejo timón regresa a tus delgadas manos. Los niños duermen, estás cansado, embriagado de mares, nostalgioso de viajes. La rosa de los vientos florece en tu coñac.